Nos llevamos a montar en esta vaina y ya lo alquilaron. Lo interesante del cuento es la cantidad de gente que le cabe. Le caben cómodamente cinco personas. Dos personas, cuatro personas atrás y una persona adelante. Le caben cinco, son cinco personas, inclusive. De taxi, entre comillas, funcionaría perfecto. Ahora ustedes observen, observen ustedes, observen ustedes las carretillas, el caballo, completamente quieto. Las bicicletas, completamente quietas, los taxis, quieto. Pero esta vaina, esta vaina es la sensación. Ve al otro ahí, ve. ¿Hable, Josia? Pregúntale, ¿cuántos? Mil doscientos. ¿Listo? Mil doscientos. Por media hora. Media hora. Mil doscientos, media hora. ¿Por persona? Sí, sí. Por persona. Por castillo. Por castillo. Pero sin parar. Dile que... Media hora. Entrada es gratis. No, pero no. No, es que tenemos el show. No para, ya seguido. Por vida. Media hora, sí. Un 45 seguido, sin parar. Pero, oiga, sí. Mil doscientos por persona. No, por el coche. Ah, por el coche. Mil doscientos por el coche. Por carro. Ah, por carro, correcto. Sí, porque el castillo es la aludina. ¿Habla de español? Sí, de otro barrio. Sí. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale un carro de estos? 60 mil euros. ¿60 mil euros? ¿Los hacen dónde? En Polonia. Ah, en Polonia. ¿Son de Polonia? ¿No son de aquí? No. ¿En qué parte de Polonia los hacen? Yo no sé. Perdón, yo no sé. Mi jefe sabe y no quiere decir. Ah, ¿el carro no es tuyo? No. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos carros? ¿Carros de estos hay? ¿Cuántos carros? En Traga, como 45 mil euros. ¿Y son de varias compañías o un solo dueño? Muchos compañías. ¿Muchos dueños? Sí. ¿Y este hace cuánto lo manejas? ¿Hace cuánto tú drive? Tres, cuatro días. Tres, cuatro días. Vale 1200 por el carro. Y sería 1200 multiplicado por 135. Hay que dividir 1200 coronas por 25, 26 que es el euro. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos para que tú nos guías? Y hace defenestración. Y hace defenestración. Dice adiós de segundo piso. No. Pero aquí era... ¿Cuál era?